Alguien te mira. Es horroroso, bebé. Te lo juro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar con los niños? ¿Cómo les voy a explicar lo que pasó? ¿Cómo se les dice algo así? Yo lo único que te digo es que nosotros no te vamos a dejar solo. Con Pedro Pablo no te vamos a abandonar. Vamos a estar allí para lo que tú quieras, hermano. ¿Qué a mi nada? ¿Llamaste a Puerto Ana y le avisaste a tu familia? No, me entrego. Sí. ¿Qué pasa? Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Benjamín. Acabo de hablar con el Instituto Médico Legal. ¿Identificaron? Identificaron las huellas del adminicida. Pertenecen a Julián García. ¿Qué es esto? Esto es lo que soy, amor. Este... No, no puede ser. Ya, de verdad, no podía seguir fingiendo. No, no, me hace bien, me... Me hace mal. ¿Qué estás haciendo? No. No, 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 no te asustes. Soy yo. Soy Julián. Mira, esto es solo una parte de mí. Y el resto sigue intacto. Amor, soy yo. Soy tu amigo. Soy... Soy tu socio. Soy tu marido. Soy el hombre que tú amas. Porque todavía me amas, ¿no? ¿Todavía? ¿Tú me amas todavía? ¿Jurián la mató? ¿Jurián mató a mi hermana? Sí. Abusito, ¿qué pasa? Mi amor, ¿me siento pesado? No, 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 tranquila. Amor, me duele mucho. Tranquila, mi abusito, abuela, satisfecho. Tranquila, mi abusito. No tengas miedo, mi amor. Toma. Mira, trata de entenderme. Yo sé que es difícil, pero... Explícamelo. Soy yo, Julián. Tú me puedes decir todo lo que estás sintiendo, todo lo que has sufrido. Pero dime, ¿desde cuándo? ¿Cuándo te convertiste en esto? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahí? Por favor, Julián. Por todo lo que hemos vivido juntos, dime, ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo te convertiste en esto? ¿Cuándo? Fue ella. Insolente. No me mire con esta cara. Ella nunca me quiso. Ay, mi abusito. A veces eres tan amorosa con la mamá. Nunca me respetó. Ay, mi abusito. Esa noche empezó con el juego. Esa noche empezó a gozar de mí. Yo tenía 12 años. Ella nunca fue una madre, de verdad. Yo empecé a odiarla. Y el odio fue creciendo conmigo. Cada noche, aterrado en mi cama, la esperaba llegar. Lo único que quería era que llegara a ese momento. ¿Qué? ¿Qué pasara? ¿Qué pasara? Lo que tenía que suceder. ¿Qué pasó? La maté. ¿Qué? ¿Mataste a tu mamá? Sí. Y lo haría mil veces. No me arrepiento. Las mujeres que no saben respetar a sus hijos no merecen vivir. Son mujeres egoístas. Son mujeres perversas que solo hacen daño. que solo llenan este mundo de niños tristes y abandonados. Y la volviste a matar una y otra vez con todas las mujeres que mataste. bueno, mi madre me contagió su enfermedad y y esas otras mujeres solo solo fueron el remedio, el remedio para poder sentirme en paz, ¿me entiendes? ella... ella... ella me hicieron bien sus gritos, su su sangre, sus ojos el segundo antes de morir. Ya, 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 no. Mi amor, son mujeres que me hicieron inmensamente feliz, ¿entiendes? ¿Y yo? ¿Me vas a hacer lo mismo? ¿Y también me vas a matar? ¿Y también me vas a matar?